Y bueno gente estamos acá de vuelta con otro gameplay más de Marvel contra Capcom, así que aquí vamos, ahora sí en esta ocasión vamos a escoger a otro personaje cool, que no hemos tenido la oportunidad de acabarlo con su final, y por supuesto escoger la versión japonesa para esta ocasión, así que se lo veían venir, así que vamos a escoger a Gambito otra vez, pero ahora como lo hicimos con Wolverine, de los X-Men, ahora vamos a escoger a otro personaje único, aparte de Story, que también ya jugamos con él, y va a ser Morgan, el profesor Morgan que merecía estar en la versión japonesa para esto, así que aquí vamos, ya verán por qué es el final de Gambito, uff, juega en la pareja no, igual que una de sus chicas francesas, a su cringe, muy buenoito, escucha, escoger a Grace, ventaja o a su ajuntamiento de Champion, que se vean por las familias con compras pobres, porque estamos las películas gripsamos 좀 por las familias, pero también, así que ahí ya os Ng, osea, vas, tú algo así, me gusta tú estás en la pareja no mégen paraoperencias francesas, muy bueno chico que geniales, no sé cómo lo está bien ya yo, nada 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 bad yo lo he visto de que niña pueda dar la función de Investigación, Está mejor. Uy, en Perfect. Eso no me lo esperaba. Muy bien, ahora vamos con el siguiente equipo. ¡Eh, chermelo! Uf, otra Morgan y Sanjiev. Vamos a coger otra Morgan, ¿no? O ya, así con el gambito, ¿no? Acá sí, está su chica, acá. Ahí está va. ¡Rollos! ¡Ay, para el San Mikajin! No hay ánimos, adiós. Aquí vamos a coger ahora sí a Morgan y con Sanjiev. Ya no me da la oportunidad de jugar con Sanjiev, ¿eh? Es que de los más complicados de jugar es el Sanjiev para mí. Tienen unos combos bastante complejos que ya alguien profesional podría entenderlos, pero yo no. No soy tan bueno como tal para estos juegos. Sobre todo malo contra Capcom. Hasta estar pensando tal vez, obviamente, el de los de Kino Fighter. A ver, vamos a ver cómo luce, ¿no? Ahora sí vamos con Morgan. Ahora sí vamos contra Capitán Commander Strayer, hear you. Eso sí está mejor. El que aquí pasó el siglo, ¿no? ¡Toma! Bajaste la guardia, Capitán Commander. ¡Hasta la vista! Vamos a cambiarlos a Morgan. Y vamos a hacerse de casa aquí. ¡Vamos! 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 Shadow Blade ¡Vamos! 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 Y menos contra Strayer, ¿eh? Strayer es poderoso. Es fuerte. Esto me recuerda a que Strayer está en algo de Nintendo Switch Online. Que lo acaban de lanzar hace poco. Y está el juego de Strayer para Sega Genesis, ¿eh? Me encantaría traerse ese jugazo algún día, ¿eh? Y más con emulador. O sea, podemos traerse los para el Sega Genesis o para maquinitas. Pero Strayer está en el Switch Online. Aunque eso sí, está muy fuertemente criticado. Ahí gozando con la Morgan sin censura, ¿eh? Ja, ja. Bueno, lo que les quiero decir del Switch Online es que se armó una grande, ¿eh? Porque el Switch está muy caro. El de por 100 online. Y era por sí 20 dólares por el Switch de un año. Estaba muy bueno. Pero ahora con el paquete se lucieron con unos 80, ¿eh? Y todo por lo que también hay DLC de Animal Crossing que... Yo no soy de esos juegos, ¿eh? Yo prefiero más al Metroid o los juegos como Smash. O hasta las celdas. Pero sí se pasó en delancia con eso. Ahí con el precio. Que hasta un amigo dijo que es mejor comprarlo el paquete familiar. Y yo pues... Pues sí, ¿no? Tiene razón. Porque sale más rentable. Entre todos. En vez de solo, porque solo... Nadie más lo va a comprar. Y aparte de solo, es más caro. ¡Hulk! Después de Hulk y Colin Venom. Tomás un frizz. Ahí es donde se dejó Hulk. Ya, hasta la lista Hulk. So easy. Este ataque es tan bueno de Morgan que solo apareció en este juego. Y en el Monk vs. Capcom 2. Una lástima que ya no había aparecido en el 3. De hecho, hasta dicen que es muy chido. Más chido este ataque de Lasset. Porque obvio es Morgan y los ataques así son... Bastante potentes. Uf, ahora contra Ryu y Rockman. Y aquí se dice a Mega Man en japonés. El nombre original. El... ¿Por qué me puedo detenir mis ataques? Este Ryu. Toma. Pero no puedo detener este. Artur, haz tu trabajo Bien hecho, Artur Vamos a ir, podemos sacar el Kajin Ahora yo soy el coloso Toma Nos volvemos a Morgan, ¿no? Ahora yo soy el otro es coloso Va a ser el ataque de Morgan con su clon ¡Sáquese! Ilusión de la oscuridad, darkness y lusión Lo siento a un Megaman Ya lo alcancé a dar Vamos contra Wolverine de Spider-Man Aquí voy a poner un poco más a Morgan ¿Qué les parece? Ojalá que tenga la suerte de que me toque contra Venom En la versión japonesa Porque todas las que he hecho con la versión americana O hasta la española no salió nada de esto Qué malo, ¿verdad? Ajá, acá está en español Ah, está Spider-Man ¿Cómo me lo esquiva? Ah, está Spider-Man ¿Qué le pasa? Es muy cobarde Vamos, yo quiero ver el Spider-Verse No seas así Lo único malo del Spider-Hedon De ese cómic Muy épico de Spider-Man es que lo que le pasó al Spider-Man de Capcom no fue bueno Porque en ese Spider-Verse El cómic está mucho más chido Y pudimos ver lo que le pasó al Spider-Man de un demonio vampiro que cazaba a los Spider-Man Y no fue nada bueno porque el Spider-Man también tuvo que pagarle eso Varios Spider-Man de hecho Toma esto, Wolverine El Logan De vuelta a las andadas, pero ahora sí como enemigos Ahí me saludas a Tormenta y a Robo A Cyclops no, pero igual Y por supuesto Dile a Xaver Que volveré después Después de unas Unas peleas ganadas Toma esto Bien hecho equipo También como pueden notar La versión japonesa también tiene diferentes diálogos Encuentro de victoria Ahora sí Vamos con los últimos jefes Un buen machine de Catamérica Vamos a ver si no tenemos suerte Y nos toca contra Venom Rayos Es cierto que lo he visto con Venom Pero no me tocó Qué mala suerte Qué ibas a hacer Te caché feo Toma esto Ya sé que es Kajun Pero a mí me gusta decirle Kajin Porque suena más chido Como dice Gambito Hasta la vista Hulk Vamos a pegarle Padlo Ay Bolín ¿Por qué te acercas muy feo? Ahí está No hace falta mucho este ataque Que siempre tenía que suceder tarde o temprano Uff Y con Wolverine La pasó muy bien Y ahí está otra vez La pose sin censura Ya esto es para quienes les guste El personaje de Morgan en sí Y también la Lily de la Starkense Que también está acá Con la compañía de Morgan Ahora sí Ahora sí vamos con el último combate Cíclope Pobre Capitán La cifra de lleno No le quería dar a él Pero bueno No le importa ¡Vamos! 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 ¡Ay, Capitán! ¡Hasta la vista! Vamos a dormir al Capitán Médica de vuelta Ya, igual como los Mabel Zombies ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡No sé si hay personajes que me han faltado jugar! Lo sé muy bien Ya, vámonos ya, we one machine Cíclope Hasta pasa no me van a dejar ganar Así que ya quedemos con esto Pues acabamos con un ataque doble Pero creo que ya no puedo jugar muy bien con el control Uff, la Morgan, eh De hecho un compa mío tiene una figura de Starkers Que sería la BB Hood La niñita exploradora Que tiene armas letales, eh Y es muy peligrosa Esa la tiene un compa como una figura Yo quisiera a John Talbine O al Dimitri Incluso a Jedha, pero bueno Vamos a cambiarlos un poco Porque ahorita ya hay que jugarlo más con Gambito Mejor Para estos casos Vamos a ver ¿Cómo esto? No un saludo Sofis, listo En Morgan ya tuvimos un momento con DeGloria, pero ahora vamos contra el ámbito Prepárate Ah, no se vale, es que siempre hay un golpe, pero pasa eso Un poco más a Morgan para atacarla, ¿no? Creo que podemos atacarla un poco más duro, ¿no? Toma esto DeGloria, no tenía que darles el... ahí, muy perfecto Toma esto Ah, el Kaijin no sirve mucho acá Oh Es todo nada Gambito Tomala Perfecto Estuvimos cerca, ¿eh? Casi peleamos a... Gambito Y a Morgan Por supuesto Ah, sí, que les dejo la traducción más o menos Y es que después de la otra de Aounsla, pues... Como a... Gambito le encantan estas cosas, ¿no? De irse de parando y todo eso Pues fue una parte así, del inframundo Y por supuesto Se encontró a Morgan para tener un poco de diversión Ja, ja, ja Y de repente viene Rowe y se lo lleva Y pobre a Morgan, pues ya no tuvo diversión esta noche Oye, que es una guafiestas Ja, ja, ja Pobre de Gambito, ¿eh? Siento que era una belleza sin igual y... Se le escapó Ja, ja, ja No sé si aquí Rowe era su pareja o algo, sí, pero bueno Le va a explicar eso a los X-Men Ay, que... Que cosas, ¿no? Ya lleva tiempo sin jugar y... Pues aquí estoy de vuelta otra vez Y ya queda poco tiempo para Marvel vs Capcom y... No sé si traerles también el X-Men El Children of Yatron Aunque ese es muy imposible que lo puedas sacar Es muy difícil Bastante para mí El que sí podría es Marvel Super Heroes X-Men contra Street Fighter Y Marvel Super Heroes de Street Fighter Bueno, no sé, quizás un día estos me animen a hacer los Stalkers Los orígenes de estos juegazos de pelea Incluso los Street Fighter Alpha Que de hecho yo tengo el Street Fighter Alpha, lo tengo, pero el 3, el de PCP Está bastante bueno, lo compré a un módico precio Ay, pues... Ya vamos con los últimos personajes de este juegazo Y... Vamos a concluir esto ya después Así que... Ya nos vamos a despedir Así que... Espero que les haya gustado Que la pasen chido Nos estemos viendo Vamos a ponerle Mor, de Morgan Y con mis siglas un poco, ¿no? Morgan Es esta gran pareja, ¿no? Y la visión japonesa que la vamos a ver puta vez Así que... Nos vemos Pásenla chido y chao Nosotras